Soy Adrián, vengo de Marbella y estoy estudiando ahora un curso de Business aquí en Vancouver. Yo estaba viviendo en Bali y estaba ya viviendo seis meses ahí porque mi plan era terminar de Bali y la Australia pero Australia estaba cerrada con el tema del COVID y dije necesito ya buscar algo moverme no puedo seguir surfeando eternamente en Bali así que nada decidí venirme a Canadá porque siempre había sido un país que me había gustado mucho que me llamó mucho la atención a mí me encanta la montaña la aventura y Canadá pues me ofrecía todo eso y nada como ya conocía a YouTube proyecto antes de haberlos estado investigando un poquito y tal pues me vine con ellos vamos fue llamar a Carlota y decirle Carlota ya y me dice bueno pero también le digo no ya sé lo que quiero ya sé lo que voy te pago ya y nada aquí estamos por haber Vancouver por varias razones la primera que me pillaba más cerca el vuelo de Bali hasta aquí y segundo por el clima porque me ofrece un mejor clima que a lo mejor Calgary o Montreal que yo no tenía nada de invierno venía con bañadores prácticamente y claro no quería estar moviendo el frío en Calgary y digo bueno Vancouver está en un clima más o menos estable no muy frío cerca de la montaña puedo esquiar a 20 minutos de aquí está genial a ver yo llegué pero tenía sólo un shot de la vacuna entonces como tuve que hacer los 14 días de cuarentena llegada muy simple es decir simplemente bajarte el avión pasar el proceso este COVID y luego pasar a inmigración que te den el papeleo para el visado estudiante eso súper rápido simple y fácil me fui directamente al hotel y mi colaborador pues lo conocí pues después de la cuarentena para ir a hacer el tema del papeleo con el banco y demás el tema de la casa es muy difícil de encuentras entre es trabajo que casa es que nada porque están todo el mundo quiere vivir en el centro de Vancouver porque todos los estudiantes no pues están todas las universidades todos los college y demás están en el centro entonces los precios son muy altos pero si te pones a buscar tienes que ir directamente a ir a buscar la casa ir a verlo el mismo día si no pierdes la oportunidad yo tuve mucha suerte en eso porque una chica española que publicó en españoles en Vancouver en la página de facebook que es bastante útil por cierto y nada fui a ver la casa me gustó era barata y está a 15 minutos entonces yo lo que siempre recomiendo es a lo mejor vivir un poco más lejos del centro pagar más económico y coger el transporte que son 15 20 minutos y estás en el centro igual de rápido hay muchísimo trabajo aquí en Vancouver casi a ver casi todo luego va a ser tiendas hostelería y demás aunque no hables mucho inglés y demás puedes encontrar de diswasher o cualquier tipo de trabajo es sencillo y lo que es el pago lo que ganas con lo que pagas luego de piso y demás está muy bien la calidad de vida es muy alta trabajo limpiando barcos y luego trabajo también en una agencia en hoteles de lujo hago de server en eventos pues tipo marriott hilton sheraton no está mal paga la factura pues yo estoy estudiando un business certificate en ilac que está en el centro de vancouver me dieron la opción a coger un co-op que es como unas prácticas que hay después pero no sabía cuánto tiempo me iba a quedar y el co-op siempre puedo pagarlo más tarde entonces dije bueno cojo solo el certificate que son seis meses me daba la opción a trabajar y luego ya veo si me quiero quedar más tiempo quiero renovar y el curso en general pues va de comunicación de desarrollo personal de cómo y que sé cómo contratar a gente tu currículum las cover letters para poder buscar trabajo o tener que contratar a alguien cómo comunicarte cómo saber cómo mejorar tu empresa pues ese tipo de cosas yo venía con un inglés muy british entonces hay muchas palabras muchas definiciones que son diferentes pero sí me noto obviamente después de llevo aquí casi dos meses cuando estás todo el rato hablando inglés al final progresas de alguna u otra manera pues la mayoría de compañeros son japoneses es decir hay un montón bueno japonesas no hay ningún japonés todas japonesas luego hay italianos bueno como como fede que está aquí española y uno solo conmigo somos dos y luego hay mucho mexicano colombiano realmente no no cambiaría nada porque yo tenía bastante claro lo que quería hacer yo fui directamente llamarla y decirle mira quiero esto y ya entonces no supongo que no si se ha recomendado ya varios amigos de hecho uno de ellos seguramente venga ahora en febrero o marzo y tengo otro amigo que también no se viene con youtube project pero si se viene con la working holiday que me dijo si me quiero ir para allá y hoy se la recomiendo a todo el mundo siempre viajar y descubrir es brutal que no pierdan el tiempo buscando casa afuera tienen que buscarla aquí y que lo disfruten de eso siempre que no pierdan el tiempo